Cuando vamos a la Escritura otra vez, vemos que Jesús está hablando lo siguiente y dice que Jesús seguía camino a Jerusalén, Él venía caminando y llegó a una frontera entre Galilea y Samaria y al entrar a una aldea, diez leprosos se quedaron a la distancia y le gritaron a Jesús. Estos leprosos no se acercaron a Él porque había una ley en Levítico que ahorita te la voy a leer, que les decía esta ley que tenían que estar a distancia y gritar cuando veían a alguien, soy impuro, soy impuro, déjame compartirte esta Escritura, es una Escritura que es muy interesante, en Levítico 13, 45 dice, los que sufran de una enfermedad grave de la piel deberán rasgar su ropa y dejar su cabello sin peinar, tienen que cubrirse la boca y gritar impuro, impuro y permanecerán ceremonialmente impuros todo el tiempo que les dure esta enfermedad grave, deberán vivir aislados en un lugar fuera del campamento. Quiero que por un momento te imagines la vida de estas personas, no solamente estaban condenados a morir, sino que además habían sido segregados, habían tenido que dejar a sus familias, a sus amigos, su vida social. Es como si un poco lo que sucede hoy en la pandemia y que te dio COVID y te tienes que guardar 15 días en tu casa, pero en tu casa tienes ciertas comodidades. Imagínate que te dijeran, te tienes que quedar ahí por el resto de tu vida. Guau, sería algo terrible, sería algo muy fuerte. Y por eso cuando Jesús viene caminando, estos leprosos a la distancia le gritan. Y ellos, me encanta la forma como llaman la atención de Jesús, le dicen, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Y Jesús, dice la Escritura que los miró y les dijo la siguiente frase, vayan y preséntense a los sacerdotes. Es interesante, porque muchas veces en nuestra vida Jesús nos pide ciertas cosas y muchas veces responde oraciones de cierta forma en donde nosotros quisiéramos o esperaríamos una respuesta diferente. A lo mejor ellos hubieran querido que Jesús se acercara y los tocara y quedaran limpios, sin embargo, Jesús les está pidiendo que den un paso de fe. En otras palabras, que ellos accionen algo en sus vidas y les da una instrucción muy clara, vayan y preséntense a los sacerdotes. ¿Por qué les pide esto Jesús? Porque los sacerdotes eran las personas encargadas en ese momento de poder determinar cuando una persona había sido limpia de lepra y entonces podía reintegrarse a la sociedad y podía volver a vivir dentro de la comunidad. Los leprosos no solamente estaban aislados de la comunidad, sino también habían sido aislados del templo, de la adoración, de todo lo que tenía que ver con los rituales y con la vida de religión o de comunidad o de las cosas que hacían ellos. Y en ese momento dice la Escritura que los diez fueron a buscar a los sacerdotes. Algo que me gusta mucho de este texto es que no se ve que hayan argumentado con Jesús, no se ve que hayan en algún momento discutido acerca de si sería bueno ir o no sería bueno ir o si pasaría algo o no pasaría algo. Pero quisiera pensar que dentro de los diez alguno por ahí se quejó y dijo no, para qué vamos, vamos a perder el tiempo, a lo mejor no es necesario, nos van a pedrear si nos ven a entrar a la ciudad. Pero quisiera pensar que la mayoría pudieron influenciar a aquellos que estaban tal vez con un punto negativo y les dijeron hey vamos, no tenemos nada que perder, es Jesús el que nos está enviando, es Jesús el que nos está pidiendo que hagamos algo. Y esto lo que está pasando es que van en el camino y quedan totalmente limpios de la lepra, son sanados, están experimentando un milagro en sus vidas. Nueve de ellos continuaron su camino para encontrarse con los sacerdotes y que pudieran testificar y validar que realmente habían sido sanos de la lepra y podían regresar a su vida normal. Y no sé, pienso mucho que a lo mejor yo hubiera estado en ese grupo, si soy vulnerable contigo, hubiera querido correr para poder ir a ver a mi esposa, a mis hijos, para poder ver a mis amigos, a lo mejor para poder hacer algo que no había hecho en mucho tiempo. Cuando leemos la escritura vemos que no se podían peinar, seguramente estaban sucios y a lo mejor tenían tiempo sin bañarse, no sé. Pero pasa algo en el corazón de uno de ellos. Uno de ellos no está tan interesado en llegar con los sacerdotes para que puedan calificarlo y para que puedan ser reintegrado a la sociedad. Él se está dando cuenta de algo increíble. Jesús lo está sanando, le está regresando una oportunidad más de vida, le está dando una oportunidad que a lo mejor había perdido, a lo mejor estaba decepcionado, deprimido, sin ganas de vivir, no sé. Quisiera pensar que muchas veces en nuestra vida, por lo menos yo, me encuentro en esta situación, desesperado, desanimado, frustrado, sin ganas de ir incluso a la iglesia muchas veces, sin ganas de buscar a Dios. Pero algo sucede en su interior. Este hombre era diferente a los otros nueve. Él tenía algo en su corazón que se llama gratitud. Él había vivido con un estilo de vida de gratitud y él deseaba regresar para encontrarse con Jesús y darle las gracias, no solamente darle las gracias, sino además tomar una postura de adoración, venir a Él, venir a sus pies y adorarle y decirle gracias Jesús. Este hombre samaritano que se supone que no tenía una tradición religiosa, que se supone que no adoraba ni reconocía a Jesús, fue el único que regresó. Y cuando Él regresa, no solamente está limpio de una enfermedad, sino que ahora está entrando en otro proceso de vida, en donde se postra delante de Jesús y puede adorarle. La gratitud le abrió un panorama, no solamente para vivir sano, sino para transformar su vida. No solamente sanó Jesús su exterior, sino sanó también su interior. Y no solamente fue limpio de esta enfermedad, sino también fue limpio de su interior. Cuando tú y yo pensamos y reconocemos, regresando a la historia de la persona que te platiqué al inicio, de este joven que se esforzó y que quería conseguir un empleo. Cuando tú y yo pensamos en un momento y podemos tomar en nuestras manos las manos de Cristo Jesús y ver sus llagas y ver la cruz y ver su sufrimiento y el precio tan alto que tuvo que pagar para que tú y yo el día de hoy podamos levantarnos y vivir con plenitud, confiando y reclamando las promesas que Él tiene para nuestra vida, pensando en la vida eterna, poniendo nuestros ojos en el cielo, en lo que Él tiene por delante, solamente nos resta poder vivir una vida de gratitud completa y entregada a Él. Espero que te haya gustado este video y que haya sido de mucha edificación para tu vida. Compártelo para que también puedas bendecir a muchas más personas. Deja tu like y suscríbete a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas de ninguno de nuestro contenido especial.